El lateral izquierdo de la Universidad Católica de Murcia ya está completado. Un puesto por el que competirán dos de los fichajes de esta temporada, Cristian Galas y la última incorporación, Migue García. Un jugador de 27 años procedente del Reus de segunda división, donde no ha tenido los minutos que esperaba. García se formó en la cantera del Granada y ha pasado entre otros equipos por el Cádiz y el Racing de Santander. Un jugador que se incorporará a los entrenamientos del equipo la próxima semana. El equipo universitario mientras sigue combinando los ejercicios físicos con los tácticos y trabajando la salida de balón, algo muy importante para su entrenador. Poco a poco se van viendo más cosas. Al final llevamos apenas dos semanitas de trabajo. Al final el míster poco a poco va dejando pinceladas de lo que va a ser la temporada, la tónica de la temporada. Y yo creo que es una idea buena. Creo que tenemos jugadores para hacer lo que el míster requiere. Salir de balón de atrás, sentirnos protagonistas en el partido. Y luego una defensa férrea, un equipo que sea correoso, difícil de superar. Uno de los encargados de eso será Tony Arrantz. El centrocampista es otra de las nuevas incorporaciones de esta temporada. Afirma que aunque conoce las exigencias del club, hay que ir paso a paso. Bueno, la temporada la verdad es que es muy larga y la segunda vez tan complicada que al final es difícil saber dónde vas a estar. A priori hay equipos que por nombre, por entidad parece que pueden estar un poco más para arriba. Pero bueno, creo que no nos debe preocupar eso. El trabajo diario, exigencias diarias para seguir aprendiendo y yo creo que el tiempo dirá dónde podemos estar. La Universidad Católica de Fútbol, que por cierto mañana tiene un nuevo encuentro de preparación, será frente al Águilas en el Rubial a las 7 de la tarde. Gracias por ver el vídeo. No se veía ahí.